¡Suscríbete al canal! Patinando con los rollers en México, no patines solo Destino Parque de los Venados El básica con ponch Significa que le van a dar un poquito más arribita que normalmente una ruta básica Para los que no saben que es con ponch Es un poquito más ahí de lo normal Estamos saliendo como siempre de la Alameda Este es el frente del Hotel Hilton Pues hace una semana que no patino La semana pasada patiné con ellos también Y se me borró el video Bueno, no se me borró Se me rompió la tarjeta Y pues se me perdió el video Traigo guantes Porque siento frío, la neta No sé tanto frío como para usar guantes Pero yo sí tengo frío En la punta está Alejandro Ale Pasando entre los carros Todo tranquilo ¡Mira qué bonita voz! Pues se está haciendo algo de frío aquí en la Ciudad de México. De hecho tiene como una semana que el clima se puso frío. La verdad es que hoy es el día que he sentido más frío en este mes. Si planean darse aquí una vuelta por la Ciudad de México, traigan su suéter porque pues está haciendo dos, tres frío. Tengo miedo de que se me salga un tenis. Tengo miedo de que se me salga volando. La barredora. Pues no somos tantos. De hecho pues sí somos yo diría que como 10. José me gusta patinar con este pin. Patina muy chido. Sobre todo porque me siento seguro. Como que no hay gente que me molesta. Está chido. Me pasa que con otros teams es algunas veces un poco molesto porque... Pues sí hay ciertas personas que incomodan y pues es muy incómodo. Con este team me siento muy chido. Rollers en México no patines solo. Pues se supone que la ruta era básica. O sea, básica con punch, pero sí se siente chida. Y pues o sea, no es queja. Está de hecho está chido. Porque pues todos los que estamos patinando, pues patinan chido. O sea, se nos ponen a brinco. Neta, se nos ponen a brinco. Pues sí me enoja. O sea, neta, me saca de pedo. Me enoja porque... Pues estamos patinando chido. Se ponen bien agresivos. Neta. Todo bien. Todo bien, gracias. Ahora nos empezó a agarrar un poquito la lluvia. De hecho el piso está mojado. Pues nada más tengan cuidado porque es como un poquito peligroso. Puedes resbalarte fácilmente. Llegamos al parque de los venagos, amigos. Llegamos, pero sí nos agarró la lluvia. Algunos caídos, sí hubo algunos caídos. Estamos refugiados aquí. La idea era que pues estuviéramos en el pequeño parque, en la pista para patinar. Pero pues no se pudo. O sea, por condiciones del clima, no se va a poder patinar en la pista. Hasta aquí el video de hoy, amigos. Aquí nos quedamos. Nos vemos a la siguiente. Espero que si les gusta el contenido del canal, suscríbanse. Nos vemos a la siguiente. Bye.